Compañeros, un momento, un momento compañeros, no podemos olvidar a los que fueron detenidos en Madrid el 22M en Madrid que tuvieron a muchos como nosotros y dejaron dos meses en los detenidos a Isma y a Miguel. Hace unos días soltaron a Isma y Miguel todavía está en la cárcel. En este acto no podemos olvidarlo. Libertad y absolución para los detenidos del 22M. ¡Libertad! ¡Detenidos! ¡Libertad!